Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro aquí en Polanco, Ciudad de México y he venido a recoger la nueva motocicleta del canal. Así que si quieren conocerla, pónganse cómodos y a Let's Go! Para no hacerles el cuento largo, me encuentro aquí en Royal Enfield, Polanco y lo que muchos esperaban se hizo realidad. La nueva Himalayan 450 de Royal Enfield va a ser la nueva protagonista del canal, por lo menos para el segmento de Off-Road. Aquí me van a entregar esta, esta es la unidad que probamos en la presentación en Valle de Bravo, si recuerdan el primer video de la serie. Es exactamente esta unidad la que yo anduve trayendo. Royal Enfield nos hizo la propuesta de que si queríamos conservar como creadores de contenido estas motos, podíamos obtener un descuento y me animé, así que hoy nos la vamos a llevar. Ya lo estuvimos equipando, estuvimos allá abajito en el taller, poniéndole algunos accesorios que ahorita les voy a platicar. Como saben, me encantan las motos doble propósito. Antes tuve la Bistrom 250SX y me encantó, pero sentí que le faltaba un poquito de velocidad en carretera. Y para el Off-Road, pues tampoco estaba perfectamente hecha, debido a los rines que eran de aleación de aluminio. Y que los posapies, bueno, en aquel lado, cuando ibas parado, pegaba con el escape, entonces no era tan cómoda. Era una moto excelente de ciudad, básicamente una Gixxer doble propósito. Pero pues si ya le quieres dar un poquito más duro al Off-Road, necesitas una herramienta que esté hecha para esto y bueno, el Himalayan es perfecta. Además de que, por supuesto, aquella moto era 250, esta ya es 450, es momento de crecer. La vendí, se fue con alguien más, le va a dar muchas rodadas increíbles, pero yo esta vez me quedo con esta. Como ya saben, esta moto se acaba de lanzar, literalmente tiene como 15 días que llegaron las primeras aquí a México. Nosotros pudimos hacer la prueba Off-Road, pero me quedé bastante picado con el uso en carretera, el mantenimiento. Es una motocicleta que me anima bastante a equiparla. Y bueno, le vamos a ir poniendo algunos accesorios. Viene con bastante tecnología y la verdad es que la quiero poner a prueba. Ahorita ya pasamos al taller, estuve grabando allá abajito. Así que vamos a retroceder unos minutos y les muestro cómo le instalamos estos accesorios. Y bueno amigos, por aquí la tenemos. Chéquense nomás, aquí está el buen Arthur. Nos va a ayudar a equiparla. Yo ya tuve la oportunidad de manejar esta motocicleta. Ya tuve la oportunidad de manejar esta motocicleta. Así como viene de stock y se siente bastante bien. Pero, como les mostré en el primer video de la serie. Porque sí, ese fue el primero. Este va a ser el segundo. Hay un listado bastante amplio de accesorios. Entre parabrisas alto, protector de paro, un protector de radiador, skid plate con defensas. Hay otras defensas solitas un poquito más altas. Soportes para maletas laterales, top case, asientos y bueno. Otras cosas ya se los mostré y también les puse los precios. En este caso, primero llegaron las motos y algunos accesorios. Ahorita yo me voy a llevar esta motocicleta con el skid plate. Por allá lo tenemos. Chénganse nomás. Ahorita lo vamos a instalar. Y también le vamos a poner los asientos de gel. Para poder disfrutarlos de una vez. Y ya después cuando lleguen los demás accesorios. Pues lo vamos a ir complementando. Yo sugerí comprar los accesorios para instalarlos yo mismo. Grabarlos y enseñarles cómo se hace. Pero en Royal Enfield me dijeron que esto no era necesario. Ya que si tú compras tu motocicleta equipada. No te van a cobrar el costo de la instalación. Que además puedes también financiar el costo de los accesorios. Hasta el 10% del valor de la motocicleta. Si te interesa esta motocicleta y la quieres equipar. Te invito a que consideres esta cotización con tu agencia más cercana. Para que obtengas la mejor promoción y el mejor precio. Además considero importante que este tipo de trabajos. Lo hagan los técnicos profesionales de la marca. Ya que son ellos quienes están capacitados para hacerlo. Uno piensa que es fácil quitar 2, 3, 4, 6 tornillos. Pero tiene su chiste. Incluso ellos tienen sus propios tutoriales de la propia marca. Donde paso por paso van haciendo la instalación de forma correcta. Incluso torqueando todos los tornillos. Para asegurar la máxima eficiencia de esta instalación. Y además si lo haces de esta manera. No perderías tu garantía. Aprovechando que quitamos el skid plate original. El cual es mitad plástico mitad aluminio. Vamos a dejar que Artur nos dé un consejo un poco adelantado. Para cuando venga al servicio. Como pueden observar. Este cárter cuenta con dos drenajes. El drenaje del cárter principal. Y el drenaje del cárter secundario. En el momento de hacer un reemplazo de aceite. Se tienen que retirar ambos tornillos. Y se tiene que retirar el sedazo interior. Este tornillo que parece un tornillo de drenaje. No se debe de retirar en el momento de llegar a hacer algún servicio. Ya que este tornillo es el que se encarga de poner a tiempo. Se tiene que retirar este tornillo. Y poner una herramienta especial. Pero esto es solamente en el caso. De que se tenga que hacer una reparación mayor en el motor. Durante mantenimientos preventivos. Este tornillo se debe dejar tal cual como está en su posición. No se debe de tocar. En este momento solamente vamos a hacer la instalación. Del skid plate de aluminio con defensas de motor. Protector de radiador. Y también vamos a hacer el cambio de los asientos. Posteriormente vamos a esperar a que lleguen los demás accesorios. Para empezar a montárselos. Que el original tampoco está nada mal. Porque tiene estas entradas. Pero están sesgadas. O sea si estuvieran derechos. Pues permitirían la entrada de cualquier agente externo. Chequen si vemos de este lado. Se ve claramente como pasa el aire. Pero de frente pareciera que está sellado. Un punto bastante importante con esta motocicleta. Que hay que tener en cuenta. Es que el motor es un componente de esfuerzo. Directamente dentro de los chases. Está diseñado de tal forma. Que los esfuerzos de compresión y de tensión. Que trabajan dentro de la motocicleta. Durante su uso cotidiano. Pasan a través del motor. A diferencia del resto de modelos Royal Riffin. Este motor no cuenta con una cuna. La cual generalmente se sujeta de esta parte. Rodea el motor. Y se agarra hacia la parte del chasis. En este caso. Tenemos un motor flotante. Está sujetado directamente al chasis. El cual le da rigidez estructural a la motocicleta. Hay que tenerlo mucho en cuenta. En especial en el momento de hacer instalación. De algún accesorio o algún componente. Que requiera retirar los soportes del motor. Aquí tenemos los asientos. Touring. Este es el del copiloto. Se venden juntos. O sea es un paquete. No se puede comprar de forma individual. Si compras uno. Pues compras que el otro. Bechista. Tiene exactamente la misma altura. Y también tiene la regulación de la altura. Aquí están los huesitos que les había mostrado. Así que la funcionalidad sigue siendo la misma. Solo que estos son más cómodos. Más para un uso en carretera. Ahora que ya la tenemos aquí. Equipada. Limpiecita. Y prácticamente nueva. Me gustaría darles algunos consejos. Para cuando ustedes vayan a comprar sus motocicletas. Cero kilómetros. Lo primero obviamente es lo estético. Esta es una motocicleta demo. Que yo ya utilicé. Pero si van a comprar una moto nueva. Tienen que revisar absolutamente todo. Que generalmente no hay ningún problema con estas motos. Pero nunca está de más. Ver que no tenga algún rayón por acá. En el tanque. Que el asiento esté perfectamente. Que no haya plásticos rayados o rotos. No sería nada bueno. Así que échenle una revisada. Por lo que me comentan. Estas motocicletas cuando llegan. O sea vienen en su caja. Y lo único que le ponen es los espejos y el farabrisas. De ahí en más. Incluso el manubrio viene puesto. Las defensas superiores. Los asientos. Las llantas. O sea así como está. Así viene. Así que desde fábrica. Pues no debería de haber ningún problema. Otro consejo que les doy. Es que siempre quiten los plásticos. Con los que se cubren. Yo he visto muchas personas. Que por ejemplo los faros. Les dejan los plásticos. Como con la intención de conservarla. Un poquito más. Pero con el calor. Con el sol y demás. Esos plásticos se llegan a pegar. Tanto aquí. En direccionales. En otros lugares. Por ejemplo también. En el claxon. O cuando los tapones de gasolina. Son cromados. Vienen con un recubrimiento azul. Que si se lo dejas. Se le va a pegar. Y luego quitarlo. Es un problema. Así que. Estrela tu moto. Tú ya la compraste. Es totalmente tuya. Así que quítale todos esos plásticos. Exceptuando por supuesto. El del tablero. Que este si es un poquito más delicado. Te recomiendo. Comprarle una mica universal. Por ejemplo. Para una tablet. Y se lo pones luego. Porque estos si son un poquito más delicados. Por aquí les voy a estar dejando las medidas. De este tablero. Para que. Si van a comprar su motocicleta. Lo recorten. Llegan y luego luego se lo ponen. Otra cosa importante. Es conocer perfectamente. Los mandos. Y la información del tablero. Para que ustedes sepan. Exactamente. Que es lo que hace. Y no se lleven la motocicleta. Y luego le vayan picando. A mitad del camino. Porque eso puede ser muy peligroso. Entonces. Primero conocer los mandos. Configurar bien. Regresar trips. Todo lo que sea. Y de esa forma. Tienen una primera experiencia más segura. Por cierto. Recuerden que. Este aparente parpadeo de la pantalla. Solamente es debido a la relación. Del frame rate. Del propio tablero. Y de la cámara con la que lo grabes. Pero en la vida real. Se ve perfectamente. Por supuesto. Hay que revisar la documentación. Correctamente. Cuando te entreguen tu factura. Checa que tu nombre. Este bien escrito. Tu RFC. O cualquier otro dato. Que hayas dado como dirección. Porque. Si no lo cambias en el momento. Que es algo muy sencillo de hacer. Hacerlo después. Cuando ya vendas la moto. O cuando ya estés en tránsito. Va a ser un problema. Entonces. Siempre revísalo bien. Para que no estés perdiendo el tiempo después. Siempre que compren una moto nueva. Les recomiendo revisar la presión de las llantas. En teoría. Tendría que haberse checado. Antes de salir del taller. Pero pues. Ustedes también lo pueden revisar. Yo les recomiendo. Esta bombita de Lexi. Ya tienen un video. Hablando de las dos versiones. Pero la vamos a ocupar en esta ocasión. Para revisar la presión de estas llantas. Aquí como pueden ver. En la horquilla. Siempre tenemos. A cuánto van. Según el fabricante. Y en este caso. Son 32 adelante. Y 32 atrás. Tanto si va solo. Como acompañado. Entonces aquí ponemos. 33. Una libra más. Por cualquier cosa. Por ahí vemos. Que está bastante pasada. En este caso marca 44. Así que lo vamos a bajar. Bueno. Ahí está 33. Y lo que vamos a hacer entonces. Es sacarle aire. Para eso lo aflojamos un poquito. Ahí está. Quedó en 32. Ya quedó en 33. Y a la hora de sacarlo. Suelta un poquito de aire. Quedando en los 32. Que debe de ir. Ahora tenemos por aquí. La delantera. Que según. Lo que dice la horquilla. También va a 32. Ponemos 33. Esa por ejemplo. Está mejor. Está 31. Pero igual la vamos a llenar. Y ahí está. Otro consejo. Es que revises tu herramienta. Para eso. En esta moto. Vamos a retirar. El asiento del copiloto. Que como pueden ver. Ya le pusimos. Los asientos de gel. Cómodos para viaje. Y aquí tenemos. Nuestro kit de herramienta. Que vamos a revisar. Que nos incluye. En esta ocasión. Vieron la bolsa. Para que no se vayan a mojar. En caso de que le entre el agua. Y vemos que tenemos por aquí. El ajuste del monoshock. Varias llaves allen. Miren que quiero pensar que son las que se necesita en esta moto. Por ejemplo. Para estos tornillos de aquí. Tenemos este que es para quitar la llanta. Y poder hacer cualquier tipo de cambio. Una 13. Esta es 13 y 11. Quiero pensar. 13 y 10. Que raro. Generalmente viene 10 y 12. Y aquí está. La 12 y la 16. Además de. Otra 12 y 16. Ojito con el logo de Royal Enfield. Viene perfectamente empaquetada. Porque está nuevecita. Y aquí está esta. Para poder hacer la palanca. ¿Qué tal? Vamos a guardar. Siempre revisen eso en sus motocicletas nuevas. Porque todas las motos de todas las marcas. Siempre trae la herramienta. Y si no la trajera. Reclámalo en el momento. Antes de que te lleves tu motocicleta a casa. Últimos consejos antes de salir. Es que la factura de la motocicleta. No va en la moto. O sea. Llévate a alguien. O déjala y luego regresa por ella. Porque si te bajan en la motocicleta con la factura. Pues te quedaste sin nada. Así que. La factura no va con la moto. Siempre te recomiendo que ajustes bien los espejos. Antes de salir. Para que al igual que los mandos y el tablero. No vayas queriendo ajustarlos a la mitad del camino. Así que. Súbete. Ajusta los espejos. Y ahora sí. Vámonos. Lo mismo pasa con los frenos. Tanto el delantero como el trasero. Generalmente cuando son nuevas las motocicletas. Vienen bastante al toque. Vienen muy sensibles. Tienen que irse ajustando. Así que. También un par de toques. Tanto al freno delantero. Trasero. El clutch. Para que no te vayas a sorprender. A la hora de querer frenar en seco. Otra cosita es que. Vámonos directo a la gas. Y. Dependiendo cuántos kilómetros tenga tu moto. Pues regresa el trip. Para que de esa manera vayas viendo cuál es tu consumo. Medir el consumo sirve mucho. Porque de esa manera te obligas. A manejar tu moto. A bajas revoluciones. Para tener de entrada un buen rendimiento. Y de ahí. Cuidar mejor tu motor. Por lo menos los primeros kilómetros. Que serán cruciales para. La vida útil del motor. Y la sensación de manejo que te brinde al final. Según el manual de usuario. Durante los primeros 500 kilómetros. No debemos rebasar 4000 revoluciones. Y después del primer servicio. De los 500 kilómetros. A los 2000. Vamos a poder elevar hasta 6000 revoluciones. Y ya después de este periodo. Tendríamos la moto completamente asentada. Las llantas de serie. Suelen venir con un recubrimiento. Como de cera. Para evitar que se cuarten. Cuando están aquí en las agencias. Y se vuelven algo resbalosas. Solamente los primeros kilómetros. También. Llévatela con cuidado. Con calmita. Que no te ganen las ansias. Por acelerar demasiado. O frenar muy en seco. En este caso. Pues la moto ya es demo. Ya la utilizamos en la tierra. Ya se lavó varias veces. Así que no hay ningún problema. Pero. Si tu moto salió así directito de la agencia. Y todavía brillan. Ten cuidado con eso. Y ojito. Para las llantas de motocicleta. No es buena idea. Y bueno amigos. Eso es todo. En el segundo video. De esta serie. Con la Royal Enfield. Himalayan 450. Espero que les haya gustado. Y sobre todo. Que les haya servido. Recuerden dejarme por aquí abajito. Cuáles son sus dudas. Sobre este nuevo modelo. Porque vamos a traer. Una serie completita. Con todos los detalles. Pero me interesa. Que es lo que más les urge saber. Para contestar sus preguntas. Cuanto antes. Por lo mientras. Yo me quedo muy feliz. Con esta nueva adquisición. Y ya tenía muchas ganas. De contarles. Cuál va a ser. La nueva motocicleta del canal. Sin más que decir. Por ahora. Me despido. Yo soy Alex. Y como siempre. Nos vemos. Por estos rumbos. En un próximo video. Bye.